Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Tips and Bits, infocápsulas de conocimiento de alto valor para ti, pequeñas dosis de alto valor para tu organización. Sabes que muchas organizaciones dicen que tienen problemas de comunicación, y lo tratan de resolver así, pero que el error que tienen propiamente tiene más que ver con un paradigma equivocado en la manera en que tratan de optimizar el sistema llamado organización, no entienden el enfoque de sistemas aplicado a las empresas y las instituciones. De eso vamos a hablar el día de hoy. El enfoque sistémico en las organizaciones es muy sencillo de entender y es como sigue. Muchas de las organizaciones están buscando básicamente dividir la empresa en diferentes departamentos, áreas, funciones, procesos, pensando que si lo que hacen es optimizar cada parte, es decir, si cada quien hace lo que le toca y lo hace bien y lo hace cada vez mejor, es decir, si se optimiza o se perfecciona cada uno de los procesos, departamentos, gerencias, subsistemas, recursos, la suma de todos los perfectos o la suma de todas las partes perfectas me va a dar a mí una empresa o una institución perfecta. Y esto es el error más grande que tú puedes cometer. Es decir, creer que si cada una de las partes mejora por sí sola en lo individual, por ejemplo, si tú tienes a las mejores gerencias, a las mejores direcciones y después las sumas tratando de tener a la mejor organización, no la vas a tener. Porque lo que se necesita no es sumar a las partes óptimas. Lo que nosotros necesitamos es entender que hay interacciones o interrelaciones entre las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo más importante en cualquier organización, en un equipo, hasta deportivo, lo que necesitamos nosotros no es optimizar las partes, sino optimizar las interacciones entre las partes. Si tú sigues creyendo que vas a ganar un torneo porque tienes al mejor portero, los mejores defensas, los mejores medios, delanteros, si tienes al mejor entrenador, el mejor estadio, los mejores patrocinadores, no vas a ser campeón. Porque la suma de los estrellas no necesariamente significa que todos pueden saber jugar juntos. Es decir, en lo individual serán muy buenos jugadores, muchas estrellas, pero en su conjunto no vamos a tener una constelación. Es decir, no se tiene esa interacción optimizada entre las diferentes partes. Por ejemplo, ¿qué estás viendo tú en esta imagen? Espero que puedas ver que hay ocho piezas, cuatro como esquinitas y cuatro bolitas, ¿no? Cuatro rueditas. Si yo tratara de hacer la suma de estas dos, serían cuatro más cuatro. La primera intención de cualquier director, gerente, es tratar de que cada quien haga lo que le toca y cada quien haga mejora continua y cada quien haga innovación en lo que le toca. Entonces yo voy a tener optimizadas las cuatro bolitas y los cuatro triangulitos. Yo pregunto ahora, mismas piezas, son ocho piezas, cuatro bolitas y cuatro esquinitas, pero ¿qué ves ahora? Me imagino que puedes ver una ilusión óptica. Puedes estar viendo que hay tal vez un cuadrado y tal vez hay un rombo adicional. Y esto es gracias a que las partes no necesariamente son óptimas, sino que están correctamente o óptimamente interrelacionadas entre sí. El enfoque sistémico entonces requiere que recordemos que es la definición de un sistema. Y un sistema es un conjunto de partes o elementos, procesos, personas, materias, lo que fuera, conjunto de partes que se relacionan o interrelacionan entre sí para el logro de un fin común. En esta definición hay dos partes muy importantes. Uno, se interrelacionan entre sí y dos, hacia un fin común. Esto lo que implica es que una organización que no tiene clara la visión o que no la ha podido comunicar al resto del personal, pues no funciona como un sistema porque no hay una visión común. Pero lo más delicado es que lo que hacemos en las organizaciones es sí decir la visión común, pero inmediatamente dividirnos en partes y exigir que cada parte sea óptima, creyendo otra vez que si sumamos a los perfectos vamos a tener una organización perfecta. Y eso no es así. Esta imagen, que es la definición, digamos, de un sistema en en un golpe, en una foto, en una imagen, la verdad es que lo que nos está indicando es que lo que importa es optimizar la posición, la interrelación entre las partes. Repito, la suma de partes óptimas no necesariamente optimiza el sistema. En esta siguiente lámina, pues es normal que en las organizaciones haya áreas o departamentos que tienen más recursos, tienen más personas, tienen más procesos. Es decir, algunos dirían, bueno, pues tienen más cosas que hacer. No importa, serás una bolita más grande, como la roja que se ve, o podría ser una bolita más pequeñita, como la que está en el lado inferior derecho. Pero no importa, no importa tanto qué tan grande o qué tan pequeño es tu área, tu departamento, tu presupuesto. Lo que importa son las interacciones entre las partes. Obviamente, si las partes se interrelacionan correctamente y además cada una de las partes crece, se desarrolla y es la mejor gerencia, el mejor proceso, el mejor departamento, ¿verdad? Evidentemente, si las interacciones son perfectas, el objetivo es común y las partes en sí también son de muy alto nivel de efectividad y calidad, el sistema se vuelve muy grande. Y este enfoque de sistemas que se explica tan sencillo en este momento es el que tiene que ver con la sincronía, es decir, la sincronía en todos los procesos y sistemas. No te espantes cuando uno está diciendo que lo que más importa hoy en muchas de las organizaciones, los que utilizan Lean o no Lean o el modelo Toyota de producción, lo que es lo más importante es el flujo continuo con el menor desperdicio posible, por supuesto. Pero podrías estar también hablando de los temas de justo a tiempo, podrías hablar de cambios rápidos o quick changeover en SMED, como se le dice en inglés, cadenas de suministro, ¿no? Operations management. Podrías ver financiamiento oportuno que llegue en la cantidad en el momento justo. Todo el tema de mejora de procesos y enfoque de procesos tiene que ver con el enfoque sistémico. Estamos hablando también de cero desperdicios y todo el tema de articulación estratégica que merece otro video. ¿Cómo lograr esa articulación en la alta dirección, en los mandos medios, en los mandos operativos, tanto de manera vertical como horizontal? Eso tiene que ver con el enfoque sistémico. Y todas estas cosas que estamos hablando, si te das cuenta, tienen que ver con la optimización de la interacción entre las partes. En conclusión, la suma de los efectivos no construye una organización efectiva. La suma de articulaciones efectivas sí construye tu empresa o tu institución altamente efectiva. No se te olvide eso. Enfócate a las interacciones. Espero que te haya gustado este video. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal. Además, danos un like y comparte nuestro video con tus pares, con tus subordinados, con tus jefes, con tus amigos, para que todos juntos podamos seguir aprendiendo en estas pequeñas cápsulas de tips and beats. Si te interesa entrar en contacto con nosotros, te interesa nuestro talento, nuestro acervo, nuestra experiencia, seguro te podemos ayudar. Comunícate con nosotros a comunidad arroba queisen.com o visita nuestra página de internet www.keisen.com. Contáctanos. ¡Gracias!